Ahí ya tenemos la visita. Qué grande, eh. Bueno, mientras tanto, lo que podemos decir, ¿no? El colorido recibimiento de los deportistas argentinos al maligno torne en la Villa Olímpica tras ganar la medalla de oro en París 2024. Qué grande el maligno. Este, ganando la primera medalla, la primera presea de oro para nuestro equipo argentino y algo muy importante y esperemos que sean muchas más en esta competencia difícil que tenemos en los Juegos Olímpicos en Francia 2024. Así que esperemos el viernes. Tenemos un... No, pavada de asiento tenemos, Tomás, ¿o no? Qué grande. El Luis 15. Mirá con qué te estamos esperando. El mate, el Luis 15. Le vamos a dar la buena tarde. ¿Cómo andás, Tomás? La verdad que para mí un... ¿Tiene micrófono? Ahí está. Ahí está, atareado, atareado el operador, viste. No le daban las manos. La verdad que, bueno, una alegría tenerte acá para tomar unos matecitos suaves en esta nochecita fresca que se viene ya poniendo. Fresca, fría. Fría, pero... Sí, sí. Hoy hemos tenido un día, por ejemplo, lindo. Lindo, pero la noche refresca tremendamente. Mirá, yo esta mañana pasé un día, te digo... ¿Movés temprano como siempre? Sí, sí. Pero ayer tuve más frío que hoy. Sí. Bueno, está bien, estamos en invierno. ¿Qué vamos a esperar? Pero yo no creo que seamos los años, ¿no? Porque somos dos pibes, los dos. Pero este año lo he sentido muchísimo, Tomás. La verdad que yo no me acuerdo del año pasado, ¿no? También la amnesia capaz que juega un poquito en contra, pero este año ha sido un invierno crudo. Mirá, han vuelto cosas que yo he vivido en mi juventud. Yo me acuerdo en vacaciones de invierno, que me iba siempre a Pergamino, pasaba las vacaciones de invierno en el campo. Y tenía como tarea, después de desayunar, ensillar y ir a romper la escarcha en los bebederos de los distintos lotes para que la hacienda pudiera beber. Este año, Rodrigo, vos lo conocés, Rodrigo Alonso, me decía que había escarcha de vuelta en los bebederos. Le digo, bueno, yo hacía años que no veía eso. Y no sé quién fue que me dijo que se le había escarchado. Por ejemplo, Nito, Nito, pero la no se le había. Perdón, Pedro. Bueno. Perdón, se me ha ido. No, pero es claro, vos con tus manos también. Sí, la tecnología no es fácil, no es fácil. Eso que somos pibes, te vuelvo a reiterar. Pero sí, viste, además, bueno, viendo los TikTok, todas esas cosas, las piletas de las casas, en algunos lugares, pero con hielo total, es increíble. Sí, sí, se han escarchado. Sí, ha sido terrible, pero bueno, ya va pasando, queda menos. Para que venga el calor. Había uno que decía hace muchos años atrás, hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, sí. Uno me dijo, no, junio los acomoda, julio te lleva. Dice, así que si no... ¿Sabés cuántos inviernos hemos pasado desde esa época? Hemos pasado, hemos pasado. Vamos a hacer un acto imaginario, recordando los años 70, Tomás. Cuando vos recién llegabas a Miramar, este... Yo en el 70 estaba en Colón, en Entre Ríos, en la Escuela Agrotécnica de Colón, Entre Ríos, justo José Urquiza, que la vi hace unos años, está destruida, pobrecita. Una escuela que era muy linda, estaba muy bien administrada. Bueno, ya está, cosas que fueron. Bueno, en el 69 estuve en Perito Moreno, en Santa Cruz. Fue mi primer trabajo, yo me casé en diciembre del 68. A Patricio lo hicimos en el 70, en Colón, en Entre Ríos. Y en el 71 nos vinimos para Miramar a trabajar a la Escuela Agrotécnica de Miramar. Con el bagaje lleno de sueño, como decía en un sketch del CEL, que venía de Santa Fe. Pero, bueno, a cumplir objetivos, a marcar una etapa. ¿Cómo ha sido? Ha sido una linda vida. Una linda vida, porque uno lo que mira es lo que tiene ahora. Mira, vengo con el placer de haber estado recién en la casa de Florencia. Y Flopi no estaba todavía, no había llegado, así que estuve con Mechi y con Mili, tomando café y charlando. Después vino mi hija, llegó, me sirvió otro café. Esos placeres, ya está. Ya está, verlo a mi hijo, ver a Emiliana, que es una delicia. Este, Benjamín, que nos trae la alegría y el cansancio, porque estamos chochos cuando llega, pero cuando se va, no sé si nos estamos más contentos, porque no para, no para. Intenso, ¿no? Y no paran, son chicos. Por eso decía mi mamá siempre que Dios no se equivocaba, hacía las madres jóvenes. Así que imaginate para los abuelos. Claro, claro, ni hablar. Sí, lo sé ver, bueno, lo sigo, ¿no? A través de las redes y todo eso. Y bueno, y el pato lo llevan a jugar al fútbol. Va a hacer ser Benjamín. Todo, 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 todo. No, no para, no para. Es un pato en chiquito. En el skate. Y bueno, y Germán no estaba, porque había viajado. Pero bueno, lo pasé con hechos antes de venir para acá. Mirá qué bien, vos sabés que... Así que cuando vos me preguntás qué es lo que uno... Mira, ahí es lo que puede dejar en la vida, lo que se ha armado, lo que está. Y es lo más hermoso del mundo. Vos sabés que te... Bueno, esto viene, la pregunta que te voy a hacer es una anécdota, que yo de cuando era pibe, me acuerdo que estábamos en un colectivo para viajar y estaba el Paraguayo Delgado, un jugador de fútbol y Hugo Villaverde, otro jugador de fútbol conocido en el ambiente, hablando del primer hijo, ¿viste? Pero yo digo estos dos viejos boludos, mirá cómo hablan, che, loco, qué cosa, ¿no? Yo tendría 18, 19 años, ellos ya casi 30 y pico, ¿no? Casi el doble, así. Sentimiento, sentimiento cuando vino el primero, cuando vino Patricio, cuando... Y ese es fuerte, es fuerte, el primer hijo, el segundo hijo, todo, pero es fuerte. Este, este, qué sé yo, yo me acuerdo... Pato se hizo muy compañero mío, pero también muy mamero con la madre, que es muy típico de los varones. En cambio, Floppy me seguía más a mí. Pero, pero bueno... Ah, si me pongo a recordar me voy a angustiar. Y son muchos años, y recuerdos muy lindos. Muy lindos. Y de los otros también hay de todos, porque es la vida, es la mochila que uno lleva en la vida. Lo que hay que hacer es tratar de compartirla, compartirla con la familia, que la comparto con Susana, para que no tenga tanto peso. Matrimonio joven, ¿no? Cuando, bueno, emprendieron el viaje, el desafío, el objetivo, para acá, para nuestra ciudad. Imaginate, tenemos 50 ahí, 5, 56 años prácticamente de casados. ¿Y cómo fue esa decisión? Porque eran los primeros años. 56, claro, yo me casé a los 21. ¿Cómo fue esa decisión entre los dos? No había decisión, había enamoramiento. Exacto. Y ganas de formar una familia. Exacto. Y de venir acá. Y de tener lo nuestro. Venir acá fue distinto. Porque yo mi primer trabajo antes de casarme, ya tenía un trabajo en mano, ya me había recibido. Y mi trabajo era en el servicio de luchas sanitarias, lo que era Celsa antes, que hoy es Cenasa. Y lugar de destino me tocó un perito moreno a Santa Cruz, acompañándolo a un tipo bárbaro, muy buena persona, mayor que yo, médico veterinario, Miguel Ángel Dalto, que era de Saladillo, Miguel Ángel. Me acuerdo de pasar por Saladillo cuando viajábamos y quedarme con Susana a dormir en la casa de él y después seguíamos viajes para el sur. Y ahí estuve un año, hubo un episodio de familia que me hizo volver a Buenos Aires. Ahí lo vi a un amigo de la Dirección Nacional de Educación Agropecuaria y me sugirió que fuera a Colón, Entre Ríos, que estaban tomando personal docente. Y ahí estuve trabajando como Coordinador General de Actividades Prácticas y Susana como Regente de Estudios, además de tenerlo a las cátedras. Ahí estuvimos prácticamente un año. Y al año lo voy a ver al ingeniero Elander, Erick Elander, ingeniero agrónomo, un tipo... Mirá vos, nacido en... Él era santacruceño, había nacido en... en el Calafate. Tenían estancia allá la familia de él, un sueco, que medía como dos metros. Y la señora era de tu estatura, más o menos. Uno noventa. Cuando se hacían los actos en la escuela de Casilda, decíamos, mirá, el ropero y la mesa de luz. Bueno, él llega a ser... Inclusive fue ministro de Agricultura en Formosa y estaba en la Dirección Nacional de Educación Agropecuaria en el año... fines del 70. Y lo voy a ver, y no voy a olvidar nunca que cuando me recibió, yo había sido alumno de él. Pero bueno, me decía, hola Tomás. Ya con el Tomás ya me desarmó. Me decía, ¿y cómo está Susana? Y ahí ya me desarmó del todo, porque para nosotros era el intocable, lo veíamos... Sabía el nombre de mi mujer, el nombre mío. Le digo, bueno, bien, que yo le digo, la verdad que estoy con ganas de emigrar. Me dice, hay una... Mirá vos, hay dos escuelas, me dice. Una en Quine San Luis, que es muy parecida a lo árido y demás a donde vos venís, de Perito Moreno. Y la otra en Miramar. Le digo, no, sí, Miramar lo conozco. Me dice, bueno, la escuela de Miramar es una escuela un poquito conflictiva, tiene algunos problemitas. Pero bueno, le digo, no, me voy para Miramar. Te encantó el desafío. Y bueno, y acá vinimos. Te digo, realmente, no sé si vine para quedarme 50 y pico de años y tener toda mi familia, mis hijos, mis nietos acá. Creo que en ese momento no pensaban eso. Pero en un momento dado se hizo una elección de vida. Se hizo una elección de vida porque tuve oportunidades de ir a otros lugares. Y no, me quedé aquí. ¿Y a qué se dio la decisión? Y estoy muy feliz. En el fondo, en ese momento, ¿qué te llamaba la atención? ¿Qué te gustaba de Miramar? Todo, todo. La tranquilidad de Miramar. Es decir, a veces nosotros, y con razón, y con razón, porque a veces cuando se altera la paz, aunque sea esporádicamente, uno protesta. Pero vivimos en un paraíso. Vivimos en un paraíso. Más allá de algunas implicancias implicancias que pueda haber en el diario de venir de la vida, ¿no? Pero cuando uno ve lo que... Y está en otros lugares. Yo este fin de semana, por ejemplo, me fui el viernes. Con Susi nos fuimos a Buenos Aires. Porque quería verla a mi hermana, a Marilenita, mi hermana mayor, que no está muy bien. El desastre que es Buenos Aires, no podés andar. El viernes a la noche fui a... Digo, vamos a comer en un restaurante ahí cerca del hotel, a 4 a 4. No pudimos, eran colas de gente. Colas para todo ahí. Bueno, comimos en otro lado. El sábado le digo, mirá, aprovechemos el sábado, porque yo a Marilenita la veo el domingo. Aprovechemos el sábado y vayamos a la rural. No tenía dónde estacionar. El tránsito era todo a paso de hombre. Por supuesto no fui a la rural. Le digo, mirá, hagamos una cosa. Vámonos para Tortuguitas, la vemos a Marilenita hoy y mañana nos pegamos la vuelta para Miramar y ya está. Hubo que cambiar de programa. Así que bueno. Claro, el tema de... Uno cuando sale se da cuenta de esas cosas. Mientras tanto que vive en lo local, que vive en la ciudad, muchas veces se queja de algunas cosas, de algunos detalles, de algunos pormenores, pero bueno, a la larga te das cuenta que... No, y con la inseguridad que andás. Salir de noche a Buenos Aires y no sé si te da miedo, pero salís con mucha precaución mirando para todos lados. Claro. Porque no sabés en qué momento te van a saltar. Sí, sí. Si no sabés dónde vienen. Exactamente. No sabés dónde vienen. Es todo un tema. Sí, sí. Es todo un tema. Bicicleta, moto, ya, cualquier cosa le viene bien. Mirá, a mí hace ya muchos años yo estaba en educación, mirá, los años que han pasado. Estaba como en La Plata como director de enseñanza agraria. y estoy yendo en Buenos Aires, caminando con Ariel Suga Suga para el Palacio Pisurno, que es la sede del Ministerio de Educación de Nación. y Santa Fe, entre Uruguay y Paraná, bueno, plena avenida Santa Fe a las nueve y media de la mañana, me abrazan de atrás, era verano, que yo pensé que era un amigo mío, un gran amigo, que pobrecito falleció, que Oscar, bueno, sigamos para adelante. Pensé que era él, porque el gordo era de, era grandote, era de agarrarte de atrás. No, yo tenía un Rolex que me había regalado el padrino de Patricio, Eduardo González Ocanto, que también murió. Ay, Dios mío, mejor que no pise. Me había regalado en el año 71 y desde el año 71 yo tenía puesto ese reloj. Me lo robó en un segundo. Mirá vos. En un segundo, cuando me doy vuelta yo tiro una trompada, me quedé haciendo molinete. Por suerte no le pegué porque era una bestia. A veces se enojaba todavía. Y encima de robarme el Rolex se enojaba. No, ni le otro. En dos segundos ya estaba arriba de una moto, con otro. Bueno, y estoy hablando hace muchos años, estoy hablando hace muchos años y en un lugar muy céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Así que, ¡Ah, qué lindo que es vivir en Miramar! Dios mío. Es lindo vivir en Miramar, la verdad. Vos sabés que pensaba, ¿no? Uno que vivió el proceso, mi pregunta, ¿vos lo ves épico a lo que hiciste políticamente? Primero en el 99 que, bueno, estuvimos ahí. Después, en el 2003, bueno, que se ganó la intendencia, ni hablar como todos saben, pero ¿por qué te digo lo de la épica? En esa época, 2004, 2005, durante tu gobierno, nosotros que éramos militantes, compañeros, íbamos a diferentes comercios, a cualquier lado, y siempre nos marcaban, ah, no, pero ustedes están por cuatro años, nomás. O sea, ustedes son cuatro años y vuelven otra vez al radicalismo, como estuvo siempre, qué sé yo, qué sé cuánto, qué sé. Y hace cuánto que está el peronismo gobernando el general va a ser 24 años, más o menos ahora cuando termine el mandato del actual intendente. Por eso te digo, vos sentaste la base para que el peronismo fuera la fuerza... Yo no creo que... ¿No lo ves así? No, no creo que sea épico ni mucho menos. Además, ha habido una alternancia porque vos decís el peronismo gobernó. Yo te diría que bajo un mismo esquema bajo un mismo frente político ha habido distintos gobiernos, líderes municipales que han estado en el tercer piso del palacio con distintas miradas y con distintas personalidades. No es que sea todo lo mismo. No, no, no. Yo digo una línea que se ha mantenido y que no ha vuelto la oposición, o sea, bueno, el radicalismo que en ese momento era la oposición. hoy muy debilitada. Yo diría que ojalá existiera el radicalismo o ojalá existiera el peronismo como tal. Pero bueno, hoy, pero no es la Argentina, es el mundo, se conforman muchos frentes, no se habla tanto de política, se habla mucho de economía, como si todo tuviera precio en la vida. Y bueno, yo soy de otra generación, yo no le pongo precio a la vida, sino he intentado toda mi vida ser un servidor público y estar al servicio del público. Eso significa ser servidor público. pero bueno, estamos viviendo otras épocas, otras épocas. Y no sé si son buenas o son malas, son otras épocas. Pero cuando escuchás, por ejemplo, en el oficialismo hoy, diputados, sí creo que es diputado, ese soba a la quena o al presidente que dice le dejé el orto como un mandril al... ¿Qué se te viene a la cabeza, por ejemplo, con un político como vos formado, de discursos pensantes, de que bueno, para llegar al público, al electorado, se ha tergiversado todo, también que sea cambiante, pero se han perdido las formas, me parece, Tomás. Te lo respondo con mucha tristeza, pero es la Biblia y el calefón, siglo XX, Cambalache, bueno, todo fue cerrando y llegamos a esta encrucijada. Creo que hay que hacer una gran autocrítica acá, ¿eh? Muchachos, hoy tenemos un jefe de Estado que dice que va a destruir el Estado, en el bastón de mando tiene cuatro perros, es una locura esto, pero ¿es la locura de él o tenemos que hacer una autocrítica de por qué llegamos a él? Es decir, yo creo que falta mucho, bueno, qué sé yo, no me gustaría seguir hablando de política, porque es como hablar, ¿viste? Yo siempre criticaba así, en el café es fácil solucionar todo, pero después hay que estar. Así que, sí me preocupa lo de Venezuela, lo de Venezuela realmente me preocupa, pienso que los hermanos venezolanos van a terminar seguramente en una guerra civil, porque ya en el mundo nunca los tiranos han ido solos, ningún tirano abre la puerta y se va, así que, eso sí, es un tema preocupante porque corre sangre hoy por las calles de Venezuela y... y hay muchas muertes, ¿no? Muchas muertes... Y nosotros de alguna manera los argentinos hemos padecido, ¿no? Hemos llegado a una guerra civil pero hemos padecido mucho dolor en la sociedad, este, así que, bueno, pero es lo que lo que hay hoy, es lo que hay, pero vos fijate quiénes son, porque el otro día lo escuchaba en la televisión a Julio Bárbaro y decía una cosa que es tal cual, además yo la he dicho hace mucho tiempo, creo que fue el primero que dije vengo a dar vuelta a la página a la historia, y después hubieron muchos que dijeron lo mismo, pero no la dieron. Bueno, voy a seguir, ay por Dios, no me quiero perder. Se va yéndola. Este, el tema de de los, los golpes como fue el, 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 los golpes de Estado donde se, se conforman caudillos, yo no sé de última por qué Maduro dio elecciones, tendría que haber hecho como hizo antes, no dio elecciones, ya está. Este, el conflicto que se le armó porque no tiene cómo, cómo justificar. Cómo probar, este, todo un tema. pero vos me preguntabas por, por los peronistas y empezaste con lo épico, lo no épico, yo lo único que te puedo decir que nosotros ante todo somos democráticos, la puerta de los cuarteles la fue a golpear, este, otros partidos y nunca el peronismo, el peronismo nunca golpeó la puerta de un cuartel. Ahora, para derrocar gobiernos democráticos constituidos por el voto popular, este, los que muchos de que hoy se rasgan las vestiduras eran lo que hacían. Así que, hay para todos en este mundo. Vos fíjate qué, qué cosas extrañas, ¿no? En los golpes contra el peronismo donde estaba la, hasta la, vamos a llamarlo de alguna manera, la oligarquía estaba con el PC, con el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista sabe que el gran enemigo que tuvo siempre fue el peronismo. Por eso te digo que hoy hay un, una mezcla muy rara. Yo no sé dónde están los amigos y correligionarios radicales ni sé dónde están los compañeros peronistas que querés que te diga. Es difícil. Es difícil. Hablando de los, de los compañeros radicales, los correligionarios, que también tengo que ser honesto, honesto, un día le pregunté a, a, digamos, el líder radical de General Alvarado, que es Marcelo Enrique de Honores. Y cuando salió ahora para la sección, digo, es una cosa, Marcelo, que vas a salir, me dice, ahí tengo que salir a defender los colores de la Unión Cívica Radical. Me pareció estupendo. La contestación de él me pareció estupenda. que si hoy el partido justicialista saliera como tal, salvo a defender los colores, pero lo que pasa es que no sé dónde está. No está. No hay una boleta con el partido Agustín. La lista dos, dos, ¿no? La clásica. No está. No existe. Pero bueno, terminamos, sos muy pícaro. No, no, Tomás. Viste la vuelta, empezamos hablando de Patricio, de los nenes, de Pergamino, de los bebederos y terminó. Pero vos sabés la gente que te está escuchando, sabés la gente que te está escuchando que me manda mensajes. Mirá, Fernando Angulo, hola Pini, un abrazo grande para vos y para Tomás, invitado de lujo, dice. Fernando Gorostizzi. Pero que pasa son todos amigos. Fernán Gorostizzi, qué lindo escucharlo, saludos, dice. Mirá, Gorostizzi, bueno, de allá de hijo, de allá de la escuela agrícola, ¿no? Sí, sí, hijo de Fernán, gran amigo. Fernán Lucio Gorostizzi y Cosme Gorostizzi. Yo era amigo, era del grupo de amigos de nuestra adolescencia, de Cosme Gorostizzi. el hermano mayor de Fernán. ¿Del flaco? De Fernán, del gordo. De gordo. Y el gordo se incorpora después al grupo nuestro, después de unos años. Que a veces yo lo veía en el campo, decía, ¿este gordito? No le dábamos mucha bola. Un tipazo, grandes amigos de toda mi vida. Cosme murió muy joven. Mirá, Cosme era un poco la oveja negra de la familia, porque Cosme era peronista. Mirá. Y se descompuso en la unidad básica en Totoras. Se paró, me duele la cabeza, la cabeza cayó, a Rosario, fue al italiano en Rosario, a Neurisma, 44 años, tres hijos hermosos, los estoy viendo en escalerita, bueno, ahora son muchachos grandes, y se murió. Yo me fui para Rosario y tengo el recuerdo de haberle agarrado la mano y decirle, soy Tomás. Y yo tengo, y voy a seguir hasta el día que me muera con esa impresión que él me apretó la mano. Que cuando le dije, soy Tomás, me reconoció. Pero bueno. Cosas que se lleva uno, los amigos, y que quedan con uno. Alejandro Ezequiel Gisbert, mirá el ruso Gisbert. El ruso, qué buen chico ruso. Bueno, tocaste ahí la varita con el ruso, tengo grande recuerdo cuando se arrancaba con el ruso, y bueno, la verdad que... Un buen chico, un chico que tiene mucho mérito. Es un pibe que anduvo por los caminos que no se tenía que andar y salió solo. Tiene mucho mérito. Yo... Hay cosas, viste, que las rescato y las reconozco y... y que me encantan. Por ejemplo, cómo el ruso salió... ¿Te acordás del famoso pozo? Sí, me hablaba, me hablaba. Sí, mucha constancia, después perseverancia, escuchar, este, bueno, y... Buena gente. ...enderezar el camino. Buena gente. Te manda muchos saludos, un saludo a vos y al señor Tomás Jogan, dice, abrazo grande compañero, dice el ruso. Es un compañero. Este es un peronista. Un peronista. Federico Caro Cepeda, dice, abrazo Tomás querido, dice. Miralo vos, no se pega. Qué grande, manda saludos, bueno, un montón. Patricio Jogan, bueno, manda la B. Ana, Ana Urren, dice... Anita Urren. No hay PJ, usted dice, no lo entendí, dice, bueno. Bueno, no importa, Ana, pero se lo puedo... Lo que pasa es que no es este ni el lugar ni el momento, pero... hay PJ en el corazón del pueblo, en cada uno de nosotros. Ahora, yo estaba hablando de las boletas, dígame dónde hay una boleta o dónde hubo en los últimos años una boleta con el Partido Justicialista. De eso estoy hablando, Ana. Un amigo mío me decía, el peronismo nunca va a morir, está en el pueblo, es parte del pueblo, es un sentimiento. Hoy están acampados, están esperando. Pero bueno, un abrazo, Ana. Mada Puebla dice, qué placer escucharlo, compañero. Mada Puebla. Qué lindo. Rodolfo Sandoval, Rodolfo el Negro Sandoval. Te hace negrito. Es un crag el hombre, lo veo, pero es un dandy, un dandy, en la cancha San Lorenzo, con la familia, y hay que ser hincha San Lorenzo, ya se ve que tiene, amor propio tiene, ¿viste? Porque persona sufrida, te manda un saludo enorme, Negro, te manda saludos, dice. Buena gente. Un grande, un abrazo querido amigo, dice. Un gran y querido amigo. A Negro lo conocí cuando estábamos en escuela. Él trabajaba, creo que sigue estando, me parece, en la dirección general de escuela. Y ahí nos conocimos y nunca más nos separamos. Muy buena persona, tipo de un ara, nobleza, y también un muchacho con mucho mérito, con mucho mérito y con una mujer de fierro, la verdad. Si me estás escuchando, te mando un abrazo, Negro querido. Juan Domingo Salinas dice, abrazo grande Tomás. Mirá vos, Juan Domingo Salinas, ¿hace cuánto que no lo ve? Vivo acá en el barrio, vivo acá en el barrio, un hombre trabajador, compañero, está militando. le estoy viendo la cara. Mirá. Mirá, mirá. Mirá. Es grande, Marcela, pero te... Se agolpan acá los fans, Tomás, se agolpan los fans. Por eso no querés salir, no querés ir a la radio, no querés, escucháme los fans. Ahora cuando salgamos, chau, ahí andaba Vizcarrita, ahora andaba Marcela. es que más que lo que estamos haciendo en este tipo de conversaciones, es decir, si me buscaran, digamos, para dar una cátedra política de la situación, no estoy ni loco, ni loco, no estoy ni capacitado, no estoy en el momento, hoy soy de los hombres que puede ser que cumplió con unas de las premisas del peronismo, que era el trasvasamiento generacional, lo hice el trasvasamiento generacional, traté de marcar un rumbo, algunos lo tomaron, otros no, ya está, ya fue. Fue eso, fue eso, que diciéndolo, parece poco, pero vuelvo a reiterar, para vos, ya sé de tu humildad, pero bueno, uno que lo vivió adentro, vivió el proceso, ¿cómo veníamos? ¿Cómo veníamos acá? Bueno, que nos daban poca vida también, eran cuatro años nomás, para un montón, estaban agrandados todavía, iban uno o dos años de tu gestión y estaban agrandados, y bueno, después se mantuvo, se pudo hacer todo lo que vos decís, pero bueno, con un trabajo tremendo, tremendo. Yo soy un agradecido. Mirá, cuando se dieron esas elecciones, que, bueno, las ganamos, si no, no hubiese llegado, no soy maduro, no hubiese llegado, al Palacio Municipal, pero vos fíjate que, los dos primeros años, fueron muy duros, y en ese momento, el Consejo Deliberante, estaba conformado, por 14 concejales, es decir, que cada dos años, se renuevan, siete concejales, en esa elección de término intermedio, de siete concejales, el pueblo me apoyó con cinco concejales, y ahí no había únicamente un voto peronista, había un voto del pueblo, que me estaba diciendo, siga trabajando, y siga haciendo las cosas, qué es lo que uno tiene que hacer, uno cuando llega a la gestión pública, tiene que saber quién le paga el sueldo, y a quién se debe, yo no llegué, hablando pavada, yo llegué con una plataforma política, y con las cosas que iba a hacer, me acuerdo, el Tomás Esmalo, y el Círculo para que tiraran las flechitas, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí estaban todas las cosas que se habían ejecutado, ya en el segundo año habíamos terminado lo prometido, por eso yo creo que es el político con la gente, la gente con el político, tiene que haber una mancomunidad, y tenés que rodearte de gente que tiene que ser parte de tus ojos, y no de gente que cree que es parte del staff, cuando uno está en política es político, y el político tiene que estar con la gente, la burocracia es necesaria para que se maneje el expediente, para que se maneje las entradas y salidas, eso es la burocracia, la política es otra cosa, la política es con la gente. Exactamente, quizás los primeros dos años, que no se veían algunas cosas, en lo administrativo, o sea, desde la militancia, los compañeros, todas esas cosas, no teníamos experiencia, no había experiencia, entonces no se veía lo que vos ibas edificando desde abajo. Pero la gente lo vio. Después cuando lo vio, bueno, ya, es como decir, en la del 2005. Ya está. ¿Qué decís? ¿Va a caer una helada hoy? Ustedes que están acá no tienen las últimas. Está con una frazada, Nahuel, dice, está preparado, por cualquier cosa, está preparado. ¿Cómo andás, Nahuel? Todo muy bien. Marcelo Río. Todo bien, escuchando la linda charla. Vamos, Nahuel, querido. Dos potencias se saludan, jaja, abrazo Pini y Tomás, dice Marcelo Río. Gran locutor, gran locutor. Andrea Díaz, te manda saludos. Mirá vos. Te manda saludos. Gracias, Andrea. Patricia López Parra, Gabriel Cacase, Juan Mastrán, bueno, toda gente. Marcelo Fabián Lázaro, saludos a Tomás, dice. Mirá vos, Lázaro, que es un buen compañero. Lázaro estaba en el Consejo Deliberante. Claro, era secretario en ese momento. Secretario, qué buena gente, che, caramba, qué lindos recuerdos. Y algo que vamos a tener para hablar un ratito, llega un saludo acá, el señor Sergio Tilaro. Te manda un gran saludo. Sergio. Te manda un gran saludo. Pero bueno, esos recuerdos que traen, no las vivencias, la tapedita. El gordo Tilaro. Si habré jugado a la generala con el gordo en esa taperita. En esa taperita, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también se preparaban las cosas, se pensaba. Y todo, por supuesto, por supuesto que sí, pero también comíamos unos muy ricos asados y jugábamos a la generala con el gordo. Cuando estábamos, son lindos recuerdos, son todos lindos recuerdos. ¿Los extrañaste en algún momento, Tomás? Se extraña el momento. Hay momentos que han sido, más allá de la lucha, de la gestión, del dolor de cabeza para sacar algo, para ir, para venir, para estar gestionando y tratando. Pero hay momentos que eran lindísimos, los momentos de compartir. Esto como alguna vez dijo el Cholo Cedrón, dice, ah, cuando ponen la marcha a mí se me eriza la piel. Y bueno, hay momentos, ¿viste? Que, que uno los ha disfrutado, los ha disfrutado. Ahora disfruto otras cosas. Claro. Estoy, aprendiendo a disfrutar algo que no disfrutaba. O si lo disfrutaba, era la purada. No me daba cuenta cómo. Y hoy, quiero sacarle el jugo. Disfruto estar con Susana, con mi mujer. Disfruto poder ver a mis hijos, poder ver a mis nietos. Mira, recién hablábamos con Milagritos de Agustina. Y nos reíamos a carcajadas, porque Agustina es tan amorosa, tan amorosa. Y decía Milagritos, dice, nos quiere tanto, y yo la quiero. Lo que pasa es que Agustina es Agustina, es muy particular. Vos estás con ella. Agustina es la mayor del pato. Es la mayor de mis nietas. De tu nieta. No estoy hablando de mi nieta, no de la hija de Patricio. Bueno, bueno, para que la gente más o menos. Es una dulzura. Es una dulzura. ¿Cuánto tiene ya Agustina? 24. 24. Agustina y Milagritos son del 2000. Del 2000. Bueno, Mili se recibió hace poco, abogada. Mili se recibió hace... El año pasado, me parece. Un año y medio. Un año y medio. Casi dos años. Ahora está haciendo dos posgrados. Uno en la Universidad de Itela, y la otra en la Universidad de Antártida Argentina. Está haciendo dos posgrados a la vez. Mirá vos. Y... Estudió eso al abuelo. A los padres no. Al abuelo salió estudiado. No, a la abuela. A la abuela, a la abuela. A Susana. No, por favor. Qué grande Susana, eh. También Susana ha sido parte de la gestión de toda tu carrera, de parte tuya. Susana ha sido mi cable a tierra, mi apoyo, la palabra en el momento justo. Capaz que... Que yo no le hice tanto acaso en muchas cosas, que si lo hubiese hecho, quizás me hubiese evitado algunos disjustos que he tenido. Y hoy todo eso lo valoro. Son cosas que uno comienza a valorar que por ahí, en el apuro del día a día, en el apuro de hacer, en el... Porque yo he sido un... Para algunas cosas bastante vago. Pero nunca para el trabajo. Nunca para el trabajo. Siempre, más te digo, hoy tengo, voy a cumplir, bueno, todavía no los tengo, así que no lo voy a decir. Hoy tengo 76 años. Un pide. Y yo quisiera estar trabajando. Me falta una pata de la mesa. Pero bueno, es la ley de la vida. Yo también en su momento di un paso al costado y no me arrepiento. Pero, qué sé yo, hacer algo. Algo tenés que estar ocupado. Hacerle las gestiones en un banco a alguien. Qué sé yo. Ir a... Pero, este... Escuchame, con todas las vivencias que vos has tenido, serías, pero... El manual de consulta para cualquier político, para cualquier... ¿Me entendés o no? Ahí hemos hecho un grupo, un grupo de... Se llama mandatos cumplidos. Que somos varios intendentes de la quinta, y nos reunimos una vez por mes a comer. La verdad, que hablamos un poquito de política, pero sobre todo la pasamos bien, nos divertimos. este... Bueno. Yo creo que ahora, la semana que viene, tenemos la reunión de este mes. Porque uno de ellos, se había ido a Europa, porque tiene una hija trabajando allá, no la había hace mucho, así que estamos esperando, creo que volví ayer, o hoy. Así que seguro que la semana que viene, nos encontramos. Mandatos cumplidos, todos hemos sido intendentes, pero algunos de ellos además han sido ministros, otros han sido legisladores, un lindo grupo. Bien, para estar siempre, reencontrarse, vivir de... Bueno, recordar viejas anécdotas, anécdotas y viejos peronistas, ¿viste? Entonces, hacemos catarsis entre nosotros. Por supuesto, por supuesto. ¿Y de dónde viene, te parece a vos, el antiperonismo? Tomás, por todo lo exitoso que fue Perón, con sus leyes, que ha dejado con beneficio para el obrero. Hay dos etapas, hay dos etapas. Hay una etapa del antiperonismo, que viene de la pérdida de prebendas, que habían tenido una sociedad muy chica, muy cerrada, con una población de 7 millones, 8 millones de habitantes, antes de Perón. Perón viene, industrializa, mirá, hace el estatuto del peón de campo, cuando antes el peón de campo no podía tener nada, pensablemente un estatuto. Bueno, ahí tenés una, un antiperonismo. Y, y esa fuerza, de alguna manera, fue creciendo. ¿Por qué volvemos nosotros? Como decía el general, no es que nosotros seamos buenos. Los otros son peores. Son muy pases. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Yo creo que se vivieron años muy felices con, con la presidencia del general. Y la tercera presidencia fue en un país que estaba al borde de la digregación. Nos llevaron prácticamente casi a una guerra civil. Perón no quería volver a ser presidente, tuvo que asumir a riesgo de su vida, que la perdió, la dejó ahí. Él sabía de su cáncer, él sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Pero, bueno, era un hombre, un hombre nacional, un hombre amante de su Argentina, de su país y de su pueblo, y ahí dejó la vida. O sea, nos llevaron a etapas horribles. Quedó María Estela como presidenta y, bueno, ahí se juntaron todos para voltearla cuando estaba haciendo muy buen gobierno. Porque, acá hay, hay cosas que no se hablan. No han tenido la honorabilidad de rescatar la María Estela. Hoy tiene noventa y pico de años, no puede venir a la Argentina porque la meten presa. Estamos todos locos. Esto es una locura, una infamia. Pero, bueno, ahí estamos. Y hoy habría que hacer, el peronismo tiene que hacer una autocrítica importante de con quién nos hemos metido para que hoy tengamos un presidente que dice que va a destruir el Estado. Cuando en países como el nuestro y como cualquiera, porque hablan de Suecia y hablan de Noruega, es el Estado el que brinda todo. ¿Por qué? Porque pagás impuestos muy caros, no pagás el colectivo, es gratis, todo, porque se banca todo, pero lo hace el Estado. Totalmente. No lo hacen los privados. No, no existes. Entonces, se vive mucha mentira también y se aprovecha la ignorancia a veces en el desconocimiento de lo que pasa en otros lugares del mundo, entonces cualquiera se para frente a un micrófono o donde sea y dice cualquier estupidez. Y, ah, esto es así, no, no es así. No existe un país donde no existe un Estado esto es dos y dos son cuatro, no existe. Totalmente. Por eso, el concepto de Estado, el concepto de Estado va mucho más allá del concepto de gobierno. El gobierno es un gobierno que está, como vos dijiste, está cuatro años o diez años, lo que sea, pero ya está. Pero el Estado es lo que se mantiene. Y querés destruir el Estado vos para dárselo a los privados. y bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué el peronismo durante tantos años ha permitido tener una relación con gente que ha llegado a decir, yo por ese viejo de mierda no pongo un peso? Acá hay que tener memoria, muchachos. Es así. El que está hablando es un viejo peronista, así que por ahí no se entiende algunas cosas, pero bueno, ya está, yo soy lo que soy y ahí voy a llegar. Por supuesto, por supuesto, pero coincido, coincido plenamente eso de querer destruir el Estado como están haciendo, dejar de subsidiar el transporte, bueno, atacar a la clase baja, trabajadora, a los jubilados, a los jubilados, le sacaron para que, como decís vos, la economía hoy es lo que manda para que en una tabla de Excel le dé bien los números a los que mataron fueron a los jubilados, ¿sabés una cosa, Pinino, que es un tema mundial? Esto no es un tema de la Argentina. Hoy el tema del monetarismo, toda esta nueva ola que nosotros estamos viendo es una ola mundial que tendrá sus ciclos como todo, todo tiene sus ciclos, todo. El Imperio Romano cayó, así que... Pero bueno, estando en política hay dos cosas que yo no tendría que ni hablar más, tendría que seguir hablando a mi familia. ¿Cómo no vas a hablar? Me decís que querés laburar. Me decís que querés laburar y no vas a hablar. Hay algo que, ya que estoy, no lo voy a dejar pasar, lo de la Canciller Mondino cuando dijo que tenemos inquilinos en las Islas Malvinas. No, señora, no tenemos inquilinos, tenemos piratas colonialistas en las Islas Malvinas que las han tomado dejando el reguero de sangre de argentinos que están enterrados ahí. No son inquilinos. Yo con mi inquilino me llevo bien. Son piratas que han venido a usurpar lo que no les corresponde. Eso lo quería dejar aclarado. Y el otro tema se me borró. Explícito. Mirá, te voy a leer, ya no tenemos que ir, Tomás, porque anda el toto ahí que dice, mirá, mentira, mentira. Un placer, dice, hola, Pini, un placer escuchar a un referente cabal del justicialismo albaradense. Siempre tan explícito y gran persona. Patricia López Perra. Mirá vos, Patricia, por Dios. Después otra. Un beso, Patricia. Querido Don Tomás, dice, mi gran director en nuestra querida escuela agrícola. Un gran abrazo. Los años más felices, digo yo, muchas veces. La responsabilidad de haber sido intendente la asumí y creo que, que bueno, que puedo caminar por la calle como lo hago todos los días. Pero la escuela agrícola fue quien me formó de alguna manera. A mí, yo era muy joven cuando era director, pero tenía gente como Don Segundo Munarriz, como Don Víctor Tombolini, como Don Ramón Tollos, como Atilio Romagnoli, toda gente que me fue, gente grande, que era grande para mí. Imagínate vos la edad que yo tengo y a mí se me murió Munarriz prácticamente en las manos y tenía 50 años cuando se murió y nosotros cariñosamente cuando hablábamos de él decíamos el viejo. Pero la puta madre. ¿Cómo han cambiado las épocas? Claro. La vez pasada no sé quién me decía usted tendría que volver a la escuela. No, yo me paro delante de los alumnos y dicen, ni sé quién es, Tutankamón, que pusieron ahí. Pero fueron años muy felices, de mucho trabajo, pero con un gran equipo porque hasta con la gente que no me llevaba bien en la escuela, porque una escuela es lo mismo que la radio, que uno se lleva mejor con uno que con otro. Todos tiraban para adelante. todos eran responsables de sus sectores y eran buenos docentes, se responsabilizaban del sector y tiraban para adelante. No era el director, era todo un equipo. Había una camiseta puesta y todo el mundo tenía el orgullo de tener lo suyo bien. pero eso también es un manejo que tenía el director porque hoy en día muchas veces la empatía hacia el empleado, hacia el compañero. Yo, lo que creo es el sistema. Es el sistema. Cuando yo trabajé en la escuela agrícola había otro sistema. Era, dependíamos de nación cuando había que nombrar en algún cargo uno mandaba una terna y después por teléfono decían no, me interesa fulano. Hoy estamos en la provincia con el estatuto del docente, nosotros no teníamos el estatuto y el estatuto del docente te fija pautas para la escuela primaria, para la escuela secundaria, para el industrial o la agrotécnica exactamente igual. Entonces, un profesor de educación física puede ser director de una escuela agrotécnica. Por eso ya no tenés, ¿sabés qué escuela sigue tal cual? La escuela de Casilda, porque Casilda tuvo la valentía y la visión en su momento de anexarse a la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, sigue siendo una escuela nacional. Tienen cargo de director, coordinador general de actividades prácticas, regente de estudios, jefes sectoriales, capataces, peones de campo, acá son todos porteros, no tenés un tractorista, un tambero, un peón de campo, un peón de a caballo, esos cargos no existen. Entonces, no es la gente, es el sistema. Nosotros trabajábamos ocho horas diarias más cuatro horas y media los sábados con guardias rotativas. ahora se trabaja cuatro horas veinte como una escuela primaria. Podés llegar a tener una doble jornada si te la dieron, pero si no, vos entraste a las siete de la mañana a la escuela y a las once y veinte te fuiste. no es la gente, la gente es el sistema. A cambio del sistema. Yo digo es el sistema. Es muy difícil cuando no tenés una pertenencia. Nosotros vivíamos todos en la escuela, la mayoría de todo el personal con cargo vivía dentro de la escuela. ¿Cómo no vas a tener pertenencias al establecimiento? ¿Vas a querer el establecimiento? ¿Esté todo bien? Era otra cosa. Ahora, decime una característica, no sé si lo tuviste vos, de profesor al flaco Blanco. ¿Te acordás de Juan Carlos Blanco? Sí, ¿cómo lo había acordado? ¿Fue buen profesor el flaco porque a la Ardea se jubiló, ya jugamos juntos los veteranos? No, Blanco era buen profesor y mejor jugador de fútbol. Porque jugaba para el equipo de los docentes en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, sí. No que se agranda, le voy a decir al revés. Cuando hacíamos partido de docentes contra alumnos. Ah, mirá. Yo no sé si alguno iba con el talonario de amonestaciones o qué, pero siempre ganaban los docentes, ¿viste? Había presión, vos decías, antes no, antes del partido lo presionaban. Te voy a leer un par de mensajes más, te voy a dar, Tomás, que llegaron. Saludos para Don Tomás, Jorge Lina Sánchez, un gran saludo para Tomás, El Pelado de Rosa. Te mando un gran saludo de El Pelado de Rosa. Un gran amigo, buen guitarrero y cantor. Jorge Lina Sánchez, por favor, un beso grande. Mónica Ojeda, Mónica Ojeda. Mirá Mónica, Mónica Ojeda, ¿te acordás del Petiso Ojeda? ¿Te acordás qué jugador ese también, Y qué buena persona. Sí, totalmente. Qué buena gente, che. Muy buena gente. Bueno, que también, ¿no? Pero justo perdió la vida laburando ahí en el municipio. Ahí en el municipio. Tomás, querido, la verdad que te agradezco muchísimo. No, gracias por la invitación, Pinino. Hemos tenido una charla, considero, muy amena, como amigos, que somos de toda la, bueno, de picla de años, unos cuantos, no vamos a decir cuántos van a ser. Pero... Son más de 20 años. Son más de 20 años. Con amigos en común, por supuesto, y bueno, este... me parece que una charla que teníamos que tener y que... por lo visto, la cantidad de mensajes, la gente que te vio, yo sé del reconocimiento que la gente te tiene, porque uno está todo el día en el barrio, en esto, en lo otro, en el ámbito... Menor va el toto, como mira, ya quiere agarrar el micrófono. ¿Te sentís reconocido, Tomás? ¿Te sentís reconocido vos? No sé si la palabra es reconocido, pero siento que... Yo sí tengo empatía con la gente. Es mi forma de ser. Y es como todo. Puede haber gente que te quiere, gente que le sos indiferente y gente que no te quiere, bueno. Pero yo, en general, tengo empatía con todo y hasta el día de hoy, al que le puedo dar una mano, si puedo hacer algo, lo hago. Exactamente. Si todavía me contesta algún teléfono, lo llamo. Sos humilde. Cuando puedo dar una mano a alguien. Sos humilde. Che, Tomás, te agradezco muchísimo. Bueno, un saludo a Susi. Una grande Susi. Una grande. Una grande Susi. A veces la sé cruzar, la cruzaba, hace bastante que no. No la cruzo caminando ahí, Susi. Y bueno, siempre con alegría, optimista, saludo, alegre. La verdad que una señora de fierro, como decíamos anteriormente. Así es. Y saludo a Florencia también, a toda la familia. Y bueno, ya nos veremos, Tomás. Listo, Pinino. Te agradezco mucho. Un abrazo, querido. Nahuel, nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas en las cosas como son. Muy buenas a las 11 horas. Adiós. Y bueno,